Los cuerpos de socorro como Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento ya están preparados para atender emergencias que puedan ocurrir por la temporada vacacional. Inició la vacación agostina en el país, temporada que las familias aprovechan para departir en distintos destinos. El movimiento comercial y turístico de la época incrementa las emergencias, entre ellas los accidentes de tránsito que cada año elevan las estadísticas. Los cuerpos de socorro ya están en alerta. Estamos hablando que por cada puesto de socorro tenemos alrededor de 10 a 15 personas en cada uno de ellos y son 20 puestos, estamos hablando entre 200 a 250 personas estacionadas en puestos de socorro. Pero tenemos puestos de avanzada a través de ambulancias o a través de unidades motorizadas, asimismo como de la unidad de rescate, que estamos hablando que va a ser una movilización de no menos de 600 personas. Es importante destacar que dentro de la operatividad que nosotros tenemos en este periodo precisamente se nos ha dado un incremento como de entre un 10 y un 15 por ciento de emergencias que habitualmente no atendemos en tiempos regulares. Mientras que Comando de Salvamento dice que ya tiene 1.200 elementos listos para cualquier emergencia en todo el país. Solo el año pasado, en este mismo periodo, atendieron a 450 personas. De estas, 200 eran víctimas de accidentes de tránsito. Porque el año pasado, en la institución, durante esta semana, atendimos casi 84 accidentes de tránsito. Casi nos dejan un total de unos 200 o 250 personas lesionadas en los accidentes de tránsito. Por eso es que nosotros queremos además hablarle a nuestro pueblo, por medio de ustedes, que si va a manejar, que no tome, que no vaya con el celular. Porque una distracción de eso es lo que provoca los accidentes de tránsito que se han estado dando en estos últimos días. Son entre 15 y 20 emergencias que atienden en un día normal estos cuerpos de socorro. Pero un día vacacional, el número puede incrementar de 30 a 50 atenciones, entre estos, rescates, accidentes de tránsito o atenciones médicas en actividades programadas. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.